¿Qué tal amigos de Rayforduel? Estamos otro día más con ahora un deck profile Muchos me lo han pedido y esta vez me he animado a hacerlo Ya después de haber pasado algunos deck profiles que ya han salido Estamos hablando del deck Magician Pendulo Muchos me han estado pidiendo este deck que se los haga y que se los muestre En este caso voy a mostrarles el deck Magician Pendulo Y sin más preámbulos vamos a mostrarles como lo estoy jugando De por si ustedes ya pueden haber visto el combo que subí de los Magician Pendulo en Waynice Al Facebook de Rayforduel Así que espero que les guste esta versión Comenzamos Llevamos en este caso 3 de los Potions Que de verdad son increíbles El Mago de Veneno es el que más te hace combo Te ayuda a salvarte, te protege el back Es muy pero muy buena esta carta Me gusta bastante Si tú puedes dejar un monstruo de Supercastle Dark También te va a servir como un aguante de por si Contra la remetida de cualquier otro deck No, en este caso llevamos 3 No, lo voy a poner por acá A ver, vamos a ver si es cual es la imagen Sí, 3 Luego llevamos 2 nada más Del Mago Colmillo Negro O sea, de este Mago que te renace Lo que pasa es que a veces no es tan útil tenerlo Si es que no tiene cementerio No sirve mucho De por si y su efecto en el 5 segundos Si es muy bueno, eso sí Te puedes salvar mucho, mucho, mucho De un monstruo fuerte Que sea atargeteable Puedes desbajarte cualquier monstruo con él Porque le disminuye la mitad el ataque Que de por si es un Mago muy, pero muy broken Pero de por si Pero se te puede trabar mucho Así que como me estoy trabando yo ahorita En explicarlo, igualito Llevamos 3 Infaltable El Wisdom Ice Y ha estado limitado Y ha estado de todo Ahora está 3 Así que a sacarle el jugo Una muy buena carta Ya no se tiene que hablar nada de él Si es que está jugando Magillan En este caso Vamos a poner 3 ¿No? Y ahí 3 de la Harmonizer Que ¿Quién puede hablar de la Harmonizer? Te hace el combo Te trae Te puede hacer Omega Te consigue el Synchro Es el Tuner Te saca de apuros Puedes con este hacer Iniste Y salvarte de alguna arremetida O algún monstruo Interjetiable Que te moleste mucho De hecho Es una de las cartas Ahora principales Y que van en el deck por 3 No pensaría llevar menos Creo que si sería un sacrilegio Debería llevar menos de esto En algunas ligas Que se le dicen No meta por acá a mi país La limita Se les dio así Así que es broken Y el nuevo Convero Que le puedo decir El Astrograph Te sirve mucho Con el Wevering Ice Es la carta Que tú vas a poder jugar Con el Wevering Ice Y los digo así Esta es la carta Del Wevering Recuerda que si tú Haces Wevering Ice Este se va a poder convocar Cuando tú lo agregas Con el Wevering Y vas a poder traer Otro de los magos Que hayas destruidos Obligado Es el target Perfecto para el Wevering Bueno También eso Sigue siendo Joker Pero creo que De por sí Con el Wevering Ahorita ya te hable combo Y ahorita les voy a explicar Como pudieron haber visto En Ready for Doom Ya este es el que te abre combo ¿No? Llevamos 3 Ahí vamos 3-3 Y de acá llevamos Un Bobadragón Y Una De la ala blanca ¿No? La que es el El Clearwind Acá si podemos discrepar En vez de llevar ella Porque yo estoy llevando Ya les voy adelantando Zark En el extra deck Les recomendaría Que lleven 2 Ofadragón De por sí Lo estoy llevando Porque estoy usando Zark Esta es una versión Que le hago Que es un poco Con las cartas nuevas Que han soltado Konami Porque un poco más competitiva Tendría que sacar Algunas cosas de acá Que no llevaría Pero igual Me gusta mucho Este es bien juguetón Y tiene muchas cosas que hacer Por eso llevo Esto para Zark Y este es para recuperar Y por ejemplo Tú haces Wolverine Ice Antes de ser Wolverine Recuperas El Winston que utilizaste Para traerlo a él O a otra escala Y vas teniendo combo De por sí llevo 1-1 Y como les dije Si en el caso No van a jugar La versión con Zark Les recomendaría Que en vez de ella Podrían llevar Un Bobadragón Vamos a llevar 1-1 Los voy a poner juntos acá Donde entra la imagen acá Llevamos 3 iris Ya ¿Qué puedo decir del iris? Es la carta Es la carta del deck Te agrega cualquiera De la magia O trampa De los magicians Te hace mucho combo Ya tengo las micas sucias Por lo que he estado jugando Disculpenme Y es una de las cartas Que más me gusta De por sí Y es el Lo dais Convertido en pétalo Su efecto es muy broken Es el que te va a hacer Los más unos Con el Weavering Tal vez Estoy jugando Weavering Aunque no Como lo dije Cuando lo soltaron No me gusta mucho A veces Tiende a hacerte Menos unos Los Weavering En vez de los más unos Que tú quieres Llevamos 3 ¿No? 3 por acá De ahí El Único Performable Que me encanta No me gustó Cuando lo invitaron Tuve poco tiempo jugándolo Ahora que es súper Y todo Es muy broken El jockey No hay muchas cosas Más que decir de él Es el que te ayuda Bastante para los combos Te va a ayudar Bastante para muchas jugadas Y Te agrega casi todo ¿No? Casi todo el deck Es agregado con el jockey Y es una de las búsquedas más Además La ventaja De que sea dark Te va a ayudar Para que tú puedas jugar También con los magias Acá llevamos 3 De por sí El deck lleva 3, 3, 3 De cada cosa Es algo que Me gusta Y podemos también jugar Por eso el pot Y acá vienen Los que no son Péndulos El infaltable De Maxi El CMAX El Insacto Este es el infaltable Lo digo porque Si vas a jugar este deck Vas a necesitarlo bastante Es una de las mejores cartas Que puede haber acá En el formato Y me gusta mucho Qué malas horas Solo tenemos a uno ¿No? Y en Japón No tengan a dos Es muy fregado Y bien molestoso Para tu oponente Dos Apex Que si bien Te da mucho brinqueo A veces Y les voy a decir Bien sincero En la versión Un poco más competitiva No la jugaría Pero me gusta Esa versión juguetona Que molesta Porque al momento Que te toque Que te pueda tocar este Es una molestia Para tu oponente Es bien Pero bien fregado Bajártelo Y lo vas a En pocas palabras Lo vas a joder Así Bien bien fregado Y vas a tentarlo A que haga más jugadas Para poder deshacerte De él Les digo Aunque a veces Les voy a decir Apesta tenerle la mano Cuando no tienes mucho péndulo Y dos Ash Esto Muchos me dicen Pero Juanjo El Ash Está muy caro En este caso Puede variar En vez de las Ash Puedes llevar Sobre Que son un poco más económicas Y también sirven casi Para lo mismo Pero por si esto Yo lo hago Porque algún comeback De tu oponente Esto lo puede frenar O unos más unos Como puede ser un pot Esto puede hacer todo Contra eso Más que la Ok Pero la ore Te sirve también Para deshacerte campo Y otras jugadas Pero es muy buena Dash Y vamos con las mágicas Acá llevo dos Del pendulógrafo De las estrellas La magia Les podemos decir Acá estoy pensando Sacar a uno A veces He brinqueado Al robar los dos ¿No? Y como ahora Tienes muchos más buscadores Ya no es tanto Que te lo que primero Hay Wally Nice Hay otras jugadas Igual Por mientras Lo he dejado dos Lo he preferido A jugarlo A no jugarlo a uno Pero tal vez Lo jugaría uno Les soy sincero Esto si lo jugaba uno Honestamente No lo jugaría más Es el pendulógrafo No te ayuda mucho Para hacer los combos Ahora que Weavering Siempre cuando estuvo Al Weavering Era un poco molestoso Simplemente era para hacer La escala y bajar monstruos Y aún pienso que No es tan útil Pero igual uno Porque a veces Puedes brinquear Y necesitas las escalas Para hacer todo el combo Tienes que ser bien sincero En esta carta Dos Pot Este es porque a veces Necesitas el más uno Y hacerte más En la mano Que en la jugada De por sí Me gusta mucho Es una de las cartas Que creo que Va de cajón Al deck Aunque digan que no No que la jugada Ahora llevas casi todo A tres Si pueden ver Te llevas casi todo A tres 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 Y te puede abrir Una jugada Muy buena Así que El pot Si lo llevo dos A veces si es renegado Porque el pot Y te lleva tu pot Pero es una consecuencia Que te puede suceder Pero no hay una probabilidad Muy alta tampoco Llevamos dos Y de ahí Llevamos Tres duelys alliance Que ya las veo Infaltables chicos Si van a jugar el deck Es infaltable Tres No dos Tres Si a veces te viene una más Pero bueno Pues es el coste Pero a veces Esta carta Se vuelve la más Broken del deck Que te pueda buscar Lo que tú quieras De por Casi todo lo que tú quieras De por si al deck Tal vez le metería un luster Que tal vez van a decir Si para tener una escala menor O tal vez un Performapal El papá de Yuya Como yo le he dicho El sorceress Para poder tener Una escala baja Que agregar Más que una alta Pero es Genial Es Es muy buena carta Si alguna vez Lo has pensado sacar Estás loco Te lo digo así Es muy muy buena Me gusta Y la que ha hecho Que el deck Como que se hypee Y que la gente Quiera jugarla El Weary Nice Si bien es una De las cartas Que tengo Tengo controversia Puedo decirlo Por eso le he dejado Casi el último Como les explico La controversia Antes te servía más Porque espaneabas Haciendo péndulo de 5 Ahora como que Se vuelve a veces Uno más unos En contra del enemigo Del oponente Y a veces Se vuelve un menos uno Si no tienes Una muy buena jugada Lo excelente Es que tú puedas Hacer el Weary Nice ¿No? Destruir dos monstruos ¿No? Y en dos escalas ¿No? Y traer al Astrograph Por acá la tengo Voy a sacarlo un momento Vayas a destruir El Astrograph ¿No? Y puedes Bajarlo de frente Al Astrograph Es un combo Muy bueno Con el Weary Que lo hace Muy muy chévere Porque es casi Como agregar el Joker Y es el normal Y agregar al que has destruido Si es en el caso Con el Weary Nice Es de verdad Una jugada muy chévere Porque vas a volver A tener la escala Que tú quieres Y llena bastante El Extra Deck Pero el problema Es que no puedes Bajar muchas cosas Del Extra Deck Esa es su grande Delimitación Ahorita del péndulo Si no sería Increíble En el momento Si estuviera salido En el momento Que estaba el Weary Y estábamos a full No la era Link Creo que Hubiera sido Re contra Genial Ahí tenemos uno Dos más Y el Astrograph Como dije Tres Weary Nice Que son infaltables Ahorita En la versión competitiva Más Como les dije Voy a llevar uno Voy a llevar No voy a llevarla En Side Deck Es para el Mirror Más que En una Esto Pero quiero mostrar El Deck Con las cartas Que han salido Porque he tenido Muchas quejas De las Trick Stars Que me han dicho Nos llevaba LS Nos llevaba estas cartas Que se han soltado Y creo que Y creo que era Porque lo hice Un poco más competitivo Y más Agresor Para los torneos Contra Subes Este formato Esta versión Es un poco Más juguetona Pero igual Es bastante fuerte Y en este caso Tenemos La última Que es la trampa Que la trampa Me gusta Un montón Esta es una trampa Increíble Pero hay que saber Puse La llevo dos Acá si llevaría dos Más que la mágica Porque esta Si es que te huele a una Vas a querer Volver a tener la otra Si es algo que De verdad Vas a necesitarla Mucho mucho Y esta Llegamos dos Y esto es todo El main deck No me gusta jugar Más de 40 Así que Hasta 40 Si estoy jugando Los pots Tal vez podría jugar 42 por los pots Pero ya es cuestión De ustedes Con esto corre Y se corre muy bien Y en el caso De Extra Llegamos Este Un Zark Que lo he hecho Porque me encanta Esta carta Y así se ataca De bajarla Y van a decir Que va Esta versión Es muy juguetona Muy fun Pero me gusta Zark Un Supreme King La fusión El de veneno Es buenazo El Venom Esta es una de las cartas Que me ha gustado No me hubiera gustado Que sea Red Me hubiera gustado Que sea Bull Un Omega Un Sideframe Omega Porque puedes Irte Puedes hacer más jugadas Así que Vamos Vale Un Ignister Es obvio Que es El monstruo Sincro De los péndulos Si o si Además Con el Rey Supremo Este el Venom Puedes hacerlo de nuevo Si es que hasta lo jugaste Un BLC Para poder bajarte A los True Esto se lo bajas Y es bien difícil En Masterpiece No te frega mucho Y por eso lo llevo Es increíble Por si acaso Seguen de Lima Tienen español Cambio por inglés Y otro Rey Supremo El Clearwing Que a mi también es Broken Todo esto es casi La temática péndulo Podemos decir Que uno que no es tan Staple Es el VS Pero de ahí lo demás Si Salvo el Rey Supremo Que también te un poco Y acá llevo Lo que viene a ser Los Link Es netamente Por lo que llevo En Extra Deck Llevo en este caso Tres Links Que son el Gaia El Deco Talker Y el Proxy Draw Si ustedes vieron El combo Que está en internet En mi página Y van a poder ver Por qué lo llevo Igual lo estoy colgando Acá en Youtube Casi junto Con el lanzamiento De este Deck Profile Así que espero Les haya gustado Esto te sirve mucho Para hacer el combo Junto con el nombre 42 Que tengo por tanto 1-1 Y por acá lo voy a presentar Número 42 Tomahawk De la Galaxia Esta carta Es muy Pero muy Broken Porque si te sale el combo Con el Wevering Más que todo Te sale un Astrograph Y un Wevering Que les hemos probado Un Astrograph Y un Wevering Y los Péndulos Vas a poder hacer con esto El Tomahawk Y con esto Vas a abrir Tokens Y vas a poder bajar Tanto al Gaia Al Proxy Y al El Deco Talker Y esto te va a abrir Para poder hacer un Péndulo Desde el Extra Deck De tres Monstruos Y como van a ver En el video que les dejo En el siguiente video Que les voy a dejar Es muy Pero muy bueno Te ayuda bastante De por si lo llevo así Vamos a ordenar esto acá Llevo uno Un Rey Supremo Del Revilio Te sirve igual Para sacar de algunos monstruos Un Abyss Dweller Que es lo más obvio Que podemos llevar Un Abyss Dweller Es muy fuerte Es bastante útil Un Tornado Drown Que a veces te hace menos uno Caray Pero te busca Pero te busca la trampa Para salvarte O para jugarte O para jugar Frente al oponente Bueno Y dos Maos de la Tempesta Dos Maos Tempo Estrellas Que son del Deck De por si Todo esto es el Deck My Ancient Que yo estoy jugando Espero les haya gustado Ya saben que pueden ver El video del combo Y cualquier sugerencia Que el siguiente Que quieran ver Se lo pueden dejar En la casilla De comentarios Y no se olviden De activar la campanilla Para que les lleguen Más notificaciones Me despido Hasta la próxima Voy a estar haciendo también Otra versión Pero esta vez En el Judo Pro ¡Gracias!